Escúchame bien Creo que siempre esperé este momento Para decirte, gritando que te amo Nunca me dirás adiós Nunca me dirás adiós Prométeme Solo me importa mirarme en tus ojos negros Escúchame bien Lo que quieras Lo que quieras Yo lo haré Pero vamos nena Prométeme Que nunca me dirás adiós Nunca me dirás adiós Pues si eso pasa Yo Vería que el sol moriría Y con él también yo Oh Oh No Que nunca me dirás adiós Que nunca me dirás adiós Lo que quieras Lo que quieras Yo lo haré Pero vamos nena Prométeme Que nunca me dirás adiós Que nunca me dirás adiós Nunca me dirás adiós Pues si eso pasa Yo Vería que el sol moriría Y con él también yo Vería que el sol moriría Y con él también yo Vamos nena Vamos nena Prométemelo Vamos nena Vamos nena Promételo